Soy Manuel Monte Sánchez, director conservador del Parque Nacional de Francesa y Monteperdí. El Parque Nacional es la máxima categoría de protección de un espacio natural protegido, que es de interés para la nación y por eso se declara por cortes generales en vez de por la idea de cortes autonómicas y es un lugar que sirve como muestrario de los sistemas naturales españoles. Entonces, el conjunto de la red de parques nacionales es el muestrario de esos sistemas naturales. Como éxitos, yo citaría dos y un tercero que es relativo, que alguien puede considerar un fracaso, pero que no lo es. En primer lugar, el primer éxito es la propia ampliación y reclasificación del parque en 1982, cuando se amplía a los otros tres valles que rodean al macizo de Monteperdí, incluyendo también al propio macizo de Monteperdí. Lo cual supuso una batalla contra ciertos intereses hidroeléctricos en el cañón de Ñisco, pero bueno, al final esa batalla se ganó desde el punto de vista de la conservación. El segundo éxito sería el del plan de recuperación del quebrantahuesos. Es una especie que está en peligro de extinción y que se ha podido recuperar en Aragón gracias al plan de recuperación. Y es tal el éxito de la conservación que ahora hasta lo exportamos a otro parque nacional, que es el de picos de Europa. Y por último, el que digo que es un éxito relativo, es la extinción del Bucardo. No es un éxito, obviamente, pero cuando se declara el parque, el nivel de la población era muy pequeño. Se desconocía entonces, no tenía viabilidad realmente. De hecho, ya se había extinguido en la vertiente francesa, pero en España teníamos una población muy pequeña limitada al Valle de Orlesa. Entonces, el éxito del parque nacional, en este sentido, es haberlo conservado durante todo el siglo XX. Desgraciadamente, la última bucarda murió el Día de Reyes del año 2000, pero no era viable la población. Lo último que fueron quedando fueron cinco hembras, con lo cual la viabilidad era muy pequeña, a pesar del gran esfuerzo que se hizo por poder recuperarla, aunque no se consiguió. Pero yo hablo del éxito porque se ha mantenido, y de hecho está en la memoria del Valle de Orlesa y del municipio de Torla, el Bucardo es como un emblema de esa zona.